Buenas tardes, soy Belén Mejía del Tercero de Bachillerato Especialización Sociales. Y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, como es la familia Primera Escuela de Valores. Me siento orgullosa y muy contenta con mi discurso. La familia está llamada por la naturaleza a ser la primera formadora de valores en los hijos. La familia es el eje principal del ser humano, es la estructura o pilar fundamental, donde se encuentran los principios y los valores más profundos, que serán los que darán la formación de la conciencia del hombre. Para poder ser un integrado. Si hablamos de valores, son esas cualidades positivas que se cultivan o que se transmiten con el pasar del tiempo de los padres hacia los hijos. Es en el hogar donde los padres educan, preparan y forman a los hijos para hacer de ellos unos hombres de bien. en un mundo donde tiene a desaparecer los principios tan elementales de la vida del ser humano, como son los valores. La familia tiene que sembrar en los hijos cada uno de los valores, para poder luego cosechar sus buenos frutos. No cabe duda alguna que es en el hogar, en el hogar familiar donde se inculcan y se enseñan a través del ejemplo los principios y valores como son el respeto, la solidaridad, paciencia, gratitud, perdón, humildad y sobre todo el amor. Estos valores serán los que van con nosotros acompañándonos a lo largo de nuestro camino. Parar atrás de nuestras metas, sueños, ángelos, logros, etc. De esta manera, seríamos personas de bien en una sociedad tan compleja que vivíamos actualmente. Otro de los factores importantes es la comunicación entre padres e hijos. Debe estar plasmado el amor, el entendimiento. Es un arte que debe estar manejado con mucho cuidado, ya que debe ser clara, precisa, oportuna en cuanto a valores. Es también muy importante la calidad y cantidad de tiempo entregado de parte padres a hijos. Asimismo, los padres siempre tienen que estar vigilantes con el corazón hacia sus hijos. Definitivamente, la primera escuela de valores está en la familia. En el hogar encontramos lo más valioso y perdurable como es el amor. Además, debemos entender que es en la familia donde el individuo va aprendiendo los valores, costumbres y principios que más adelante le servirán de pautas para su vida. Gracias. Definitivamente, la primera escuela de valores está en la familia. En el hogar encontramos lo más valioso y perdurable como es el amor. Además, debemos entender que es en la familia donde el individuo va aprendiendo los valores, costumbres y principios que más adelante le servirán de pautas para su vida. Gracias.